Siento que tú me cortas la respiración Cada vez que te acercas o no No, pero ya cumplió 18 años, se lo puedo dar yo Yo se lo puedo dar ¿Dónde estabas? Estoy buscando por todos lados Yo estoy buscando el pañuelo, que no lo encuentro ¿Qué pasa? Pañuelo ¿Papi, está bien? No, el pañuelo, ¿dónde está el pañuelo? Yo qué sé, papi, no sé ¿Qué pasa, querida? Nada, papi, que se robó una cerveza y lo chico quieren tomar cerveza No, ya lo aclaré, no, no, yo tiene una fiesta que aquí a nada de alcohol No, 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 no Papi, algo para poner dentro de los jugos, dale Y la semilla que ponga dentro de los jugos ¿Qué semilla? Cero alcohol ¿Te gusta la fiesta, mamá? Sí, mira, creo que es la primera vez que el inútil de tu mano Y yo quiero una buena idea Me encanta la fiesta que él está haciendo a Laurita, me encanta Ay, no, mamá, no es el cumpleaños de Laurita Es el cumpleaños de Julie ¿Y quién es Julie? ¿Qué va a venir, Gustavo? Sí Hola Julie, ¿cómo estás? Bien, estoy pensando que no sé cómo agradecer esta fiesta Es hermosa No, no me tienes que agradecer nada Sí No, verdad, vos te mereciste mucho más ¿Cómo que, por ejemplo? Espera, espera La cárcel sobre todo, por favor Ahora, ahora Gracias, señor Ahora vas a ver lo que yo te traje Gracias, señora Después yo lo pido ¡Altura! ¡Altura! ¿Qué tal? ¡Qué macanudas! ¡Qué fiesta está maravillosa! Muchísimas gracias Bien de argentino, así me gusta ¿Eh? ¿La agradeción, señor? En eso estaba, justamente en eso estaba Dele un beso al amigo ¡No, no, no! ¡El beso! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Centra! ¡No, querida, por favor! Chiquita mía, quiero decirte que Quiero pedirte disculpas por No haberte podido dar lo que te dio esta amiga Todavía no le di nada No, le dio mucho Le dio mucho y yo no lo pude ver Gracias a Dios Bueno, vas, vas a disfrutar la fiesta ¿Eh? Vas a marchar, vamos ¡Marchar! ¡Suerte, vamos! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Qué grande está, eh! ¡Qué crecida está la nena! Díamelo a mí Es que yo también de una nena de la misma edad Eso iba ¡Qué macanudas! Muchas gracias, amigo Bueno, a esto le costó una fortuna, ¿eh? Yo banco todo, ¿eh? Yo, yo, yo voy a bancar todo Dígame cuánto es, por favor De verdad, si me ayudaron amigos míos No, no me salió nada De ser Pero, ¿cómo nada? Arturo, la comida, el salón, el Tish Rocky La verdad, chauchas Me franca la antigua ¿Perdón? ¿El señor Petrocelli? ¿Soy yo? ¿Usted será el animador? ¿Mago, ventrelo, humorista? El presidente coronel Lauría Dígame, ¿qué hora de ser que empiece el show? Ahora, necesito magia ¿Qué necesita para hacerlo en la bolsa? Y mirá, acá lo estás viendo Una copa ¿Eh? Una botella Para brindarnos con tu familia Ay, gracias No es nada Pero en realidad yo me veo Que no estoy de una manera muy apropiada En cuanto a la vestimenta Así que para estar más apropiado Para tu fiesta Si te parece bien esta bolsa Algo aparece Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Bueno, el show puede continuar ¿Te parece bien? Sí ¿Tenés ganas de ver algo más? Sí Bueno, me gustaría invitar a tres personas ¿Te parece bien? Y me imagino a vos si te parece Papi Sí, mi vida ¿Su nombre es? Perdón Perdón Julieta Ah, muy bien Muy bien Bueno, nosotros ya nos conocemos ¿Usted se llama? Eleonora ¿Usted es? Eh, la mujer de... Sí ¿Cómo? Está bien Bueno, si nos parece bien Hacemos un show de ventriloquía ¿Les parece bien? Es muy divertido lo que vamos a hacer Ahora, intentemos que sea así Mire, yo seré el ventriloquo de ustedes tres Me cae simpático ¿Sabe por qué? Porque me gustan las personas como usted De mente brillante Muy amable, muy amable Agradezco mucho Aparte de personas como usted Que van siempre al frente Especialmente en la parte de acá Que está ocultando Una broma Hacemos broma, ¿no es cierto? Por supuesto Esto es para divertirnos Bueno, les decía Vamos a hacer un show de ventriloquía ¿Se está divirtiendo usted, señora? Sí, sí Lástima que la cara no la acompaña Sonría, sonría que el público no está mirando Sonría, sonría que es un show No es una sesión de terapia No es un show Fíjense bien que haremos un show de ventriloquía Donde yo seré el ventriloquo De ustedes tres entonces Los muñequitos de ventriloquo Usted dirá ¿Cómo es la cara de un muñeco? ¿Cómo es la cara de un muñeco? Esa me gustó, por ejemplo Lo alegre, ¿no? Y el mecanismo que acciona la mandíbula de los muñecos ¿Usted se acuerda de Chirolita? Exactamente Ahí muy bien Practica un poquito usted, Arturo, también Muy bien Y usted, ¿no? Eso es Un poquito más rápido también puede ser Como todos los días Pero sin el teléfono Muy fácil Bueno, el problema serio Es cómo se manejan los muñecos En general los manejamos Metiéndole la mano por atrás Pero usted No, no, discúlpeme No, no ¿Cómo es lindo? Hemos tenido muchos problemas Yo me presto a la broma, pero No, no, tampoco se pone así Nos modificamos por un sistema más sencillo Que funciona así Con la mano Mira, la mano va a ser el mecanismo Que acciona la mandíbula Oportunamente yo voy a estironear De su mano así Y usted tiene que mover la boca Muy bien Ahí está Ahí está Fantástico Ya lo entendió A ver usted, Arturo, si lo entendió Excelente Muy bien Un poquito más Muy bien Y a ver usted, Leonora A ver ahí Muy bien Fantástico Bueno, empezamos a jugar Yo pondré los libretos Y ustedes pondrán un poco de actuación Con el rostro Sí Me decía que usted se llama Soy Ernesto Y soy el cabrón de la nena Escuchó, ¿no? Sí, sí, lo escuché La nena es su hija, ¿no es cierto? Sí, señor ¿Y cómo está? ¿Bien? ¿Pero qué quiere? Está re bien la nena Estoy hablando con el señor Me decía que su hija Es una chica simpática Cariñosa, divina, estudiosa Una chica bodeno Modelo de camiones Sí No, señor Señor Seguimos Me decía usted que Bueno Usted A su chica Veo que la quiere mucho a su hija ¿No es cierto? Ni la adoro Es todo para mí Le daría mi corazón Le daría mi hija Todo mi amor le daría ¿Por qué uno que lo da soquíte Dejó de joder? No 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 Tranquilo Póngase por este lado ¿Así que está? Sí Contenta ¿Usted es la señora? La señora de Arturo Arturo Sí, yo, yo, yo Su señora es encantadora Sí, pero encantadora de ser clientes ¿Cómo de ser clientes? No, bueno Así es El humor, el humor Un poquito Un poquito ¿Eh? Dígame, ¿en su casa se va bien con Arturo usted? Y él es el que manda Ah, él es el que manda Entonces Mateto Madero Y hango solo con el anillo No No, bueno Pero es el show Hermoso el show Un aplauso grande para el artista Vamos, vamos Vamos Es eso Es eso ¿Se está vinculando, Ernesto? Sí, Matanudo Realmente muy gracioso Realmente Música, por favor Música Tomamos una copita Un séptimo Música